Oye Mateo, ¿qué es lo tengo eso? Déjame ver, si no me falla la memoria, un día iba en una bicicleta e iba pensando en, acerca de un juego que tenía que pasarme Ya sabes, andaba por las nubes, bueno en bicicleta pero por las nubes Y de pronto se me atravesó un poste y ¡puf! El doctor le dijo a mi Mac que no me había quebrado ningún hueso, pero estuve, bueno, casi inmóvil por una semana La verdad todos los hueses de moped me dolían mucho Oh sí, demasiado, ¿y tú te has quebrado un hueso alguna vez? No, la verdad es que no, nunca, jamás, jamás Hola Hola ¿Ya están por empezar? Oh, ¿qué tal? Supongo que no falta mucho ¿Y de qué están hablando? Es que le estaba preguntando a Mateo si alguna vez se ha roto un hueso porque fíjate que una amiga iba bajando las escaleras y se cayó y se rompió una pierna, entonces me imagino que te debe haber dolido mucho Pues me imagino que sí, yo nunca me he roto un hueso pero yo creo que tu amiga debe estar teniendo problemas para moverse porque los huesos son importantes para que nos movamos Oigan, creo que se me ha ocurrido una idea Sí, 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 podemos hablar de los huesos en nuestro programa Claro, claro que sí Bueno, yo iba a decirle que fuéramos por un helado, pero ya que los veo muy animados, pues creo que tienen razón Ok, Mateo Entonces ya quedó, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante Así es, vamos a hablar de los huesos Por eso quédense con nosotros, porque esto es... Gata Fruit Los huesos son una parte de nuestro cuerpo que tiene una gran cantidad de ingeniería y diseño Si lo pudiéramos comparar con algo, yo creo que sería con el hormigón, que es un material de construcción Exacto, el hormigón es una mezcla entre cemento, arena y agua, puede ser hierro o puede ser también metal Y con esto se vuelve una mezcla muy muy sólida, difícil de romper Así es Guau, así son los huesos, son una mezcla de colágeno y sales que forman los huesos muy resistentes Así es, todo esto muy interesante, pero qué tal si para aprender más recibimos a nuestro invitado especial Que nos va a contar un poquito más sobre eso, él es el doctor Carlos Vamos a darle un fuerte aplauso Hola doctor, ¿cómo estás? Bien, bien Gracias por acompañarnos, debe estar con nosotros Gracias Tenemos algunas preguntas A ver, dime La primera que se me acaba ahorita de ocurrir, ¿cuántos huesos tiene el ser humano? Bueno, eso va dependiendo de la edad Por ejemplo, cuando nacemos, aproximadamente nacemos entre 270 y 350 huesos Pero ya cuando agarramos una edad ya adulta, un adulto joven, pues tiene aproximadamente 206 huesos Oh, ok, ¿y de qué están hechos los huesos? El 25% más o menos es agua, también de calcio y fosfato, colágeno como acaba de decir el compañero Y otras proteínas ¿Y cómo se llaman a los que se dedican a estudiar sobre los huesos? Se les llama traumatólogos y ortopedistas Son los que estudian los huesos, se encargan de que no estén enfermos y de los que estudian también las articulaciones Ok ¿Y algún niño tiene una pregunta? David ¿Alguien puede vivir con un roto hueso sin que le duela? Ah, mira, cuando uno se rompe un hueso, si se lo deja así desacomodado, probablemente sí le vaya a doler bastante Pero si se le acomodan, el mismo cuerpo y las mismas células van haciendo que se vaya pegando los huesos Y por lo regular no duele A veces duele cuando se frío o cuando se pegan, pero por lo regular no es necesario que tenga que doler Ok, bueno, ¿les gustó? Sí Sí, muy interesante Ok, bueno, muchas gracias doctor por habernos contestado Y vamos a nuestro primer termómetro Estamos en nuestro primer termómetro y para esto vamos a invitar a Gisela que pase a jugar aros y conos ¿Me ayudas con los aros, por favor, Ana? De acuerdo al color que te toque de cono va a ser la pregunta que te hago, ¿ok? Vamos a hacerlo Casi Un poquito más de fuerza, Gisela Muy bien, la pregunta roja dice lo siguiente, a ver si es cierto, si te acuerdas Vamos a voltearnos para que nos puedan ver ¿Cuántos huesos tenemos en total en el cuerpo humano? 206 huesos Muy bien, un aplauso Vamos a pasar a nuestro primer termómetro, vénganse para acá David, Kevin, vénganse para acá, también Yael Y a la cuenta de tres tú le vas a dar el botón de ahí, porfa, Gisela Cuando gritamos Cataplum, le das el botón Gritamos bien fuerte Cataplum Así que a la cuenta de tres me ayudan, ¿sí? Sí Ok, una, dos y tres ¡Cataplum! ¡Bravo! Oigan, ¿se acuerdan de la amiga que les conté al principio del programa? ¿Sí? De la que se rompió la piel Ah, sí, sí Sí, sí Bueno, me puse a leer e investigar Y saben que el hueso que se rompe con más frecuencia es la clavícula, la que tenemos aquí Tiene el 5% más de probabilidad Y ocurre por caídas con el brazo así estirado sobre el hómero Que se caen así y se les rompe aquí ¿Cuántas investigaciones se han hecho sobre este tema? Pero, ¿qué les parece si para aprender más invitamos a alguien especial que vino el día de hoy? Le damos un fuerte aplauso para que nos expliquen más Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola Un saludo, muy bien Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Se están divirtiendo? Han aprendido bastante sobre los huesos, ¿verdad? Doctor, tenemos una pregunta A ver, dime, a ver Hemos visto que los huesos son muy fuertes como el hormigón Pero, ¿por qué si son tan fuertes? ¿Por qué se rompen? Bueno, pues Hay veces que un golpe o una caída supera la fuerza del hueso Entonces, pues Se puede A veces se puede romper completamente A veces se puede romper nada más un poquito A veces nada más se le ven unos poritos ahí A veces se le ven una rayita Son diferentes tipos de fracturas Así se le llama cuando se rompe un hueso Muy bien Mateo, ¿tienes alguna pregunta tú? Oh, oh, oh Es cierto Que es lo primero que se debe hacer Cuando alguien se rompe un hueso Mira, deben de tener mucho cuidado Porque cuando te rompes un hueso Duele mucho, 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 mucho Entonces lo primeritito que hay que hacer Es tratar de inmovilizar Lo que te hayas roto Si te rompiste el brazo, la pierna Hay que tratar de que ya no se mueva Para que ese huesito pueda empezar a sanar Y ya no te cause tanto dolor cuando se está moviendo ¿Ok? ¿Alguna vez han visto cómo los doctores Pueden hacer que el bracito ya no se mueva? ¿O la piernita? Bueno, estos se llaman férulas ¿Ok? Hay diferentes tipos de férulas Mira, yo aquí traigo unas Para cuando te lastimas tu dedito Esta es para una persona ya más grande Si tú te lastimas tu dedito Te la van a poner así ¿Lo puedes mover? ¿Verdad que no? Mira, este está más chiquito Para niños más chiquitos Ahí está ¿Lo puedes mover? No, ¿verdad? Para eso es Hay otros tipos de férulas más grandes Mira, ahorita vamos a hacer una En el bracito Y le vamos a pedir a Yael que nos ayude ¿Ok? Ok Este es algo bien improvisado Cuando no tienes muchas otras cosas Y que necesitas inmovilizar un brazo Puedes agarrar dos palitos Dos tablitas O dos cosas rígidas que tengas Para inmovilizar Lo primero que hay que hacer Tienes que estirar un poquito Digamos, vamos a suponer Que Yael se fracturó aquí ¿Ok? El bracito Lo primero que hay que hacer Es estirar un poquitito ¿Ok? Para tratar de acomodar los huesos Ya una vez que se acomodaron los huesitos A ver quién me quiere ayudar Pásale Ah, Kevin ¿Tú quieres pasar? A ver Kevin Nada más que tú ya traes inmovilizado el dedo Por atrás Mira Puedes ayudar Y pasa un listo Así Muy bien Tú me vas a ayudar a detener ahí ¿Ok? Si vieron que Este ya no se está moviendo el bracito Está derechito en la tablita Lo vamos a poner la otra tablita arriba Y así ya se puede mover menos ¿Puedes mover la manita? No, ¿verdad? Está bien difícil Después Tú la vas a detener ¿Ok? Mira, como tenemos una vendita Le podemos dar muchas vueltas Hay veces que no tienes una venda Tienes unos trapitos Unas cuerdas Bueno, con lo que tengas Puedes inmovilizar ¿Ok? Muy bien Ya eso Ya está inmovilizado Ella no puede mover su bracito Pero falta algo ¿Ok? Lo tienes que poner así Pero Yo te voy a ayudar Para que no lo muevas Esto ya lo traigo hecho Para ahorrar tiempo Mira Esto se llama cabestrillo Vas a meter la cabecita Así Ya te despeiné Ni modo Luego Vamos a tratar de meter el bracito por aquí Ándale Así Esto va a ayudar A que tú ya no muevas nada tu bracito ¿Ok? Ahí está ¿Lo puedes mover? No Ahí está Y así cuando tú te rompes un bracito Así lo inmovilizas Esto es algo temporal Después vas a ir con el doctor Y el doctor te va a poner un yesito completo Todo el yeso ¿Han visto que luego traen el brazo así bien grandote y blanco? Ahí es el yeso Eso es lo que se hace en las fracturas Lo primero que hay que hacer cuando tú te fracturas ¿Ok? Inmovilizar entonces Bueno doctor Pues muchas gracias Yo creo que todos aprendimos mucho También en Casita aprendieron Y esto es pues Primero a sus auxilios ¿Verdad? Así es Así es Entonces vamos a pasar a nuestro termómetro Estamos listos para nuestro termómetro número 2 Y para eso bueno a ti Giselle ya te conocíamos ¿Pero cuántos años tienes? Siete Siete años ¿Tú cómo te llamas? David ¿Cuántos años tienes David? Seis Seis años ¿Tú cómo te llamas? Kevin ¿Cuántos años tienes Kevin? Nueve Nueve años ¿Y tú cómo te llamas? Yael ¿Cuántos años tienes Yael? Diez Diez años Ok Y para este termómetro Invitamos a Yael a que juegue el avioncito Así será Mateo Así que Yael pasa para acá ¿Te acuerdas cómo jugamos el avioncito? Vamos a De acuerdo al número que te toque de cuadrito Va a ser la pregunta que yo te hago ¿Vale? Vamos a jugar entonces Ok El número 6 Vamos a jugar Dale Y ahorita te hago la pregunta Ok Ahí das la vuelta Dos Eso Eso Ahí recoges Con mucho cuidado Muy bien La pregunta número 6 dice ¿Te acuerdas qué es lo primero que hay que hacer cuando nos rompemos un hueso? Pues como dijo el doctor Inmovilizarlo para que ya no nos rompemos Muy bien Un fuerte aplauso Vénganse para acá Vamos a nuestro termómetro Número 2 Pasen Yael David Y Kevin Y entonces tú le vas a dar Yael Al botón A la cuenta de 3 Cuando todos digamos Bien fuerte catapleón Vamos a decir entonces Una Dos Tres Catapleón Muy bien Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia Por esto Hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar Psicología Nutrición Y actividad física En cada capítulo Nos resolverán dudas Y nos darán recomendaciones Para tener un estilo de vida saludable Porque la felicidad y la salud de la familia No se improvisan Aprende con nosotros en Saber Vivir Estamos listos para nuestro experimento Y para eso tenemos algunos materiales Estos son plastilina Tenemos un flexómetro por aquí O una cinta de medir Y tenemos una regla Con esto vamos a medir a Mateo Vamos a medirle la extremidad superior O sea lo que normalmente conocemos como brazo, antebrazo y mano Yo voy a ir para allá Y entonces ustedes me van a ayudar a reconstruir el brazo de Mateo Un modelo en plastilina ¿Sale? Kevin y Giselle me van a ayudar a hacer Del codo a la muñeca ¿Ok? Y esta parte de aquí Yael y David me van a ayudar a hacer la mano ¿Ok? Y Dana me va a ayudar a hacer del hombro al codo ¿Sale? A ver como nos sale Entonces voy para allá Espero que sea una obra perfecta Exacto Como tú que eres perfecto ¿Verdad Mateo? Oh, desde luego Entonces vamos a medir Primero La mano La mano mide 7 centímetros Así que ya se pueden poner a trabajar El equipo de la mano 7 centímetros Estos centímetros eran Giselle y David Luego De la muñeca al codo Kevin Tenemos 12 centímetros ¿Ok? Kevin y Giselle 12 centímetros de muñeca a codo Ahí tienen la regla para que seguían Y ahorita les llevo también esto Y del codo al hombro Tenemos 10 centímetros y medio, Dana Así que ya podemos ir trabajando en eso Es importante recordar Que en estas partes Pues tenemos varios huesos Por ejemplo Una de las cosas más interesantes A mí una vez me enseñaron Que para acordarme Cómo se llamaba el hueso del brazo Que uno de ellos se llama radio Es poner el dedo así Entonces esta es la antenita Y este es el radio Y el de abajo es el cubito ¿Ok? Así que pueden basarse en eso ¿Se acuerdan cuánto medía? ¿Sí? 12 centímetros Muy bien ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos nuestro modelo Del brazo de Mateo Mira Mateo Se mueve igual que el tuyo Es más Se mueve más que tu brazo Oye Tienes razón Pues nos quedó Bien Decente Está decente A ver si alguien se acuerda ¿Se acuerdan que yo les di una pista Para saber cómo se llamaba El hueso que tenemos aquí? Les dije Esta es la antena Y este hueso ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? El radio ¿No? El radio Muy bien Un aplauso Vamos a pasar entonces A nuestro termómetro Vénganse para acá Pásenle Pásenle Yo me voy a llevar El modelo Del brazo de Mateo Para que también le dé El termómetro Ya que yo no puedo darle El termómetro Junto con Kevin Así que A la cuenta de tres Vamos a decir bien fuerte Cataplum Una Dos Y tres ¡Cataplum! ¡Bravo! Bueno Hemos visto Cosas muy interesantes Acerca de los huesos Dicen los científicos Los que estudian la ciencia Ya saben que Los huesos de los niños Tienden a crecer más En la primavera Sí Mateo Porque la primavera Es la estación del año Donde la naturaleza Emerge del frío invierno Sí Lo sé Pero Hemos visto que En los seres humanos Los huesos son Extremadamente importantes Pero ¿Qué hay del resto De la naturaleza? ¿Será que para los animales Este tema También es muy importante? Pues tienes razón Pero Hay animales Así como las serpientes O las hormigas Que Creo que su situación Es diferente ¿Qué te parece Mateo? Tú que eres nuestro Reportero estrella Si vas con alguien Que sepa acercar este tema Le haces las preguntas Correctas Y así nos traes Una buena información Sí, sí, sí Hmm Tienes razón Me parece Voy volando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos A una nueva nota En esta ocasión Estamos en Una veterinaria Y estoy muy emocionado De presentarles Al doctor Hugo Doctor ¿Cómo se encuentra El día de hoy? Muy bien ¿Cómo estás Mateo? Estoy muy feliz De estar aquí con usted Bienvenido Gracias Busco información Para mis compañeritos Ojalá te la pudiera Te la puedo dar Eh Nosotros Tenemos dudas De que Si los animales Tienen el mismo Número de huesos Que los seres humanos Mira Realmente no Algunos Puede que sí Pero Dentro de los animales Que tienen huesos Tenemos cinco tipos De clases diferentes Están los mamíferos Están las aves Los peces Los reptiles Y los anfibios Entonces algunos animales Son muy grandes Tú sabes Por ejemplo La ballena El elefante Los caballos Tienen más huesos Que nosotros Por ejemplo Nosotros tenemos 206 huesos Pero un caballo Puede tener 320 huesos Eso sí que es Una cantidad Enorme Así es Eso me gustaría Preguntarle Acerca de ¿Qué es un Exoesqueleto? Bueno mira No va a parecer Una diferencia Mateo ¿Cuál es la función De los huesos En los animales Como no sé Como una vaca O un caballo O nosotros mismos Los seres humanos El esqueleto Tiene dos funciones Una Nos da la forma La forma que tenemos Y la otra Nos protege Acuérdate que nosotros Tenemos un órgano Muy importante Que es el cerebro Y está cubierto O está protegido Por los huesos De la cabeza Pero también Tenemos el corazón Tenemos nuestro hígado Y los pulmones Y se los protegen Las costillas Por un lado Y las vértebras Por el otro Entonces Tiene doble función Los huesos Una función es Darnos la forma Que tenemos Y la otra Es protegernos Quisiera preguntarle Doctor Si nos puede dar Algunos ejemplos De animales Que usen El exoesqueleto Generalmente Lo tienen los insectos Entre ellos Están los escarabajos Las hormigas Los cucarachos Las abejas Etcétera Eso es muy interesante Doctor Muchas gracias Por la información Que ha aportado En esta nota Y gracias también Por recibirme En su veterinario Bienvenido Mateo Cuando gustes Aquí estamos Para servirte ¿Me dejaste echar su mano? Claro que sí Muchas gracias Amiguitos Espero que hayan prestado atención Y nos vemos en el estudio Hasta luego Qué interesante Es el cuerpo humano Nunca imaginé Que en la naturaleza Fueran tan importantes Los huesos Yo tampoco Pero todo lo que hemos visto Y lo que hemos aprendido Nos lleva a que vayamos A nuestro termómetro Número Tres Muy bien ¿A quién vamos a invitar a Ana? A David Ven por favor David Vamos a saltar O bueno Vas a saltar tú Mientras yo te hago la pregunta Sube, sube, sube La pregunta dice ¿Qué son los exoesqueletos? Es una estructura Que protega a los animalitos Como el escarrabajo Muy bien Un aplauso Vamos el termómetro Eso David Muy bien Ok, vamos a gritar Bien fuerte Catapluma En la cuenta de tres Si nos ayudas No te a gritar por favor Claro que sí Ok, vamos Una Dos Tres Catapluma Qué bonito tema el que tenemos Hoy en el programa Nunca pensé que los huesos hicieran Todo ese trabajo para el cuerpo humano La verdad ni yo, Mateo Oigan, pero ¿saben? Eso me puso a pensar Que realmente Dios nos creó Con mucho amor Cada detalle de nuestro cuerpo Refleja al gran diseñador Así es En mi caso Puedo pensar que Se podría referir a un Crecimiento espiritual Sí, eso mero Como el que hacen los huesos Continuamente cuando Somos niños Ya saben Crecen Y crecen Y crecen Qué bueno que tienes en cuenta esto, Mateo Pero para aprender más sobre este tema Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestra invitada Para que nos cuente una historia En día de hoy Muchas gracias por invitarme A su programa Gracias por venir, Maestra ¿Qué nos va a enseñar hoy? Bueno, pues el día de hoy Hemos estado viendo acerca de los huesos ¿Verdad? ¿Ustedes me pueden decir cuántos huesos tenemos? ¿Qué vi? 206 206 Muy bien ¿Saben que al nacer Un bebé tiene 300 huesos? Y al crecer Muchos de esos huesos empiezan a funcionar Fusionar, perdón Y es así como cuando vamos creciendo Entonces llegamos a tener 206 huesos Pero al principio cuando somos bebecitos Tenemos hasta 300 huesos ¿Saben? Los huesos son muy importantes Como ustedes ya vieron Y si nosotros nos ponemos a ver alrededor En la naturaleza Hay también otras cosas que Dios creó Que tienen una estructura Que los ayuda a mantenerse en su lugar Pero saben algo Muchas veces Nuestra estructura Se daña Y vienen las fracturas ¿Alguno de ustedes se ha fracturado algún hueso? Pues aquí también les voy a enseñar Una fotografía de una radiografía Pues hay veces que en nuestra vida espiritual En nuestra vida cristiana Hay fracturas Y es muy triste Porque duele mucho A veces tenemos problemas Con nuestros amigos Con nuestra mamá Con nuestro papá O simplemente no estamos contentos Con nuestra vida Estamos enojados Nos peleamos por cualquier cosa Y entonces Vienen fracturas en nuestra vida espiritual Y ¡ay! ¡Cómo duele! Fracturarse Pero saben algo ¿Saben? ¿Ustedes saben cuál es Nuestro esqueleto Lo que nos hace Permanecer firmes En nuestra vida espiritual? ¿No se imaginan? La palabra de Dios La palabra de Dios Es esa estructura Que en nuestra vida Nos ayuda A saber cómo comportarnos Con las demás personas Que están a nuestro alrededor A ser educados A poner a Dios en primer lugar A alabarlo a Él Por sobre todas las cosas No importa que estemos felices O tristes Pero Él siempre Nos va a ayudar Y siempre le va a dar Forma a nuestra vida Para que nosotros Podamos permanecer En el camino correcto Que si vienen cosas tristes O feas Que si nos caemos Que si nos peleamos Que si se muere Alguno de nuestros seres queridos Nosotros vamos a estar seguros Que Dios tiene un plan Perfecto para nosotros Y en la Biblia Voy a compartir Un versículo con ustedes Que habla sobre esa estructura Que nos da la Biblia En nuestra vida espiritual Y se encuentra en Segunda de Timoteo 3.16 Y dice así La escritura entera Es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos Para reprendernos Para corregirnos Y para indicarnos Cómo llevar una vida justa Si nosotros ponemos La palabra de Dios En nuestro corazón La estudiamos Todos los días Y ponemos en práctica Los consejos Que Dios nos da Nuestra vida Siempre va a tener Una estructura Perfecta Derecha No vamos a estar Como la gelatina Toda flácida Que nada más Se mueve Y se mueve De aquí para allá Y vamos a tener problemas No Vamos a ser fuertes Nuestros músculos Del corazón Y de los sentimientos Se van a fortalecer Y toda la información Que hay en nuestra cabeza Va a estar santificada ¿Ok? Así que los invito A que siempre Lean la palabra de Dios Y la pongan en práctica Muchas gracias maestra Muy bonita la historia Que nos trajo hoy Gracias muy Dana Espero que tu amiga Haya visto este programa Para saber Cómo cuidar su pierna Y para que esté mejor Yo también lo espero Muy Indudablemente Este ha sido Uno de mis programas Favoritos Pues porque honestamente Aunque los moppets Aquí va el secreto No tenemos huesos Me parece que los huesos Son Una parte Muy importante Del cuerpo humano Que necesita Toda la atención Y cuidado Incluso desde cuando Es niño Así es ¿Qué les parece entonces Si pasamos a nuestro Último termomento ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Muy bien Bueno Kevin Nos vas a ayudar a jugar A los bolos ¿Sale? Sí, claro Vas a tirar Y el número de bolos Que tires Va a ser la pregunta Que te voy a hacer ¿Sale? Me ayudan a encontrar Los bolos ¿Ok? De más atrás Kevin Más atrás Sí, para que Eres fuerte Eres fuerte Ok, vamos Una, dos y tres ¡Guau! ¿Cuántos tiró? Cuatro Cuatro Ok, la pregunta cuatro dice Vamos a soltarnos tantito Así como los huesos son la estructura de nuestro cuerpo ¿Cuál es la estructura de nuestra vida espiritual? La Biblia ¡La Biblia! Muy bien Un aplauso ¡Muy bien! Vamos al termómetro Vamos a nuestro último termómetro ya En este todos juntos vamos a darle al termómetro Todos, todos vamos a darle al termómetro Con la mano derecha para que Con la mano derecha Vamos a darle con la mano derecha a todos Eso Para que quepamos todos Sí, sí, sí Esa, Giselle Vamos a darle espacio a Giselle Y entonces Invitamos Cataplum a la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Cataplum! ¡Muy bien! Bravo Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Así como dice la Biblia Así que nuestros huesos son esas columnas Que debemos de mantener firmes y sanas Para esto hay que alimentarnos sanamente Hay que hacer ejercicio y tomar mucha agua No te olvides de acompañarnos en nuestro próximo programa Esto es Cataplum ¡Gracias!